Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Crónicas de una Merodeadora. Hoy vengo con un video de sagas como les gusta, así que empecemos. Ok, no sé cómo le habré puesto al título, pero debe ser algo con los Bridgerton, o si no sabes qué leer mientras sale la tercera temporada, o yo qué sé. Pero por si no lo saben, en mi canal tengo dos grandes videos como de reseñas de sagas de Julia Quinn. El primero, por supuesto, es de los nueve libros de los Bridgerton que había en ese momento, y el segundo es de los cuatro o cinco, ya no lo recuerdo bien, libros de los Rokesby, que es como una especie de precuela de los Bridgerton, y por ahí hay como medio conexiones y demás. Pero hoy vamos a hablar de una tercera saga de Julia Quinn, porque esta mujer no para, que se llama El Cuarteto de los Smythe Smith. Así que si les interesan estos dramas de época y quieren saber más de, pues eso, de la época de los Bridgerton, no de los Bridgerton, porque no aparecen en estos libros, pues quédense aquí porque leí los cuatro libros y tengo cosas que decir. Pero bueno, antes de empezar con los libros, como siempre, les recuerdo muy rápidamente nuestra promo de Nextory, que por si no lo saben es una aplicación de e-books y audiolibros en español y en inglés con novedades, que funciona básicamente como un Netflix para escuchar audiolibros o para leer e-books, obviamente de manera legal. De hecho, dos de los cuatro libros de los que les voy a hablar en este video los escuché en Nextory porque no los tenía en físico, así que ya saben que los pueden conseguir ahí. Y la promo que tenemos es que si se registran con el link que les dejo siempre en la descripción, van a tener 50% de descuento en los dos primeros meses de suscripción y eso les sale mucho más barato que solamente comprar un libro físico. Yo sé que les repito este mismo discurso en todos los videos, pero de verdad, métanse a la página, hagan sus cuentas y verán que no les estoy mintiendo y que en serio es muy, muy, muy barato. Así que dicho esto, vamos a hablar de los Smythe Smith. De nuevo, solo tengo dos libros físicos, les pondré las portadas como aquí en edición cuando llegue al libro 3 y al libro 4, pero por lo pronto les voy a decir el orden en el que se leen. Primero tenemos este que se llama Un Romance Adorable, luego tenemos el segundo que se llama Una Noche Inolvidable, el tercero que se los estaré dejando aquí que se llama La Suma de Todos los Besos y el cuarto se llama Los Secretos de Sir Richard Kenworthy. Así que tiene un gran título, pero spoiler alert es el que menos me gustó de los cuatro. Así que, pues nada, voy a contarles brevemente de qué se trata cada uno sin decirles muchos spoilers, sin decirles muchos spoilers y solamente diciéndoles como mi impresión de la historia. Obviamente en todos estos libros, como son romances, pues saben que todo el mundo termina junto al final y ya está. Así que, pues nada, les iré contando cada uno. Entonces, el contexto de estos libros es que estas chicas de los Smythe Smith aparecen brevemente en el fondo de los libros de los Bridgerton. No sé si lo recuerdan que mencionan siempre que hay una familia, que son los Smythe Smith, que hacen anualmente una especie de musical en el que escogen a cuatro chicas de esa familia para que toquen, yo qué sé, el violín, el piano, el cello, todas estas cosas y hagan un concierto. Y es un concierto de Asia Smoto muy famoso, pero es famoso como por las razones equivocadas, porque estas chicas, a pesar de la buena voluntad que tengan, tocan fatal. Entonces, la gente prácticamente va a ese concierto un poco por pesar, como por darles público, a pesar de que saben que son súper malas con los instrumentos y toda esta cosa. Pero bueno, el punto es que en el primer libro, el de Un Romance Adorable, que por cierto, me parecen horrendas estas cubiertas, las detesto. O sea, siento que las de los Bridgerton y las de los Rokesby estaban bien, pero estas me dan un poco de cringe por alguna razón, pero bueno, anyway. El punto es que en el primer libro tenemos a Honoria, que es una de estas chicas del cuarteto y toda esta cosa, y ella siempre ha conocido al mejor amigo de su hermano, que se llama Marcus. O sea, el mejor amigo se llama Marcus, su hermano se llama Daniel. Y ellos siempre se han llevado como bien, pero un poco a lo lejos y toda esta cosa. Y se nota como en el contexto que todo el mundo sabe que van a terminar juntos, pero solo están esperando como que sucedan las circunstancias correctas o lo que sea. Y precisamente en este libro suceden, porque digamos que Marcus tiene un ligero accidente por culpa de Honoria. Entonces se tuerce del tobillo, esto no es un spoiler, está como en la sinopsis, y tiene ciertos problemas como devolviéndose a su casa y ella tiene que ayudarlo, pero luego tiene que dejarlo porque está lloviendo y no lo puede ayudar todo el camino. Bueno, como todos estos dramas absurdos de época con los que empiezan estos romances. Pero el punto, y sin decirles ya mucho más allá de esto, es que algo malo pasa durante la recuperación de Marcus, como un error de estos de medicina antigua absurdos, y la vida de él empieza a correr peligro. Así que Honoria va a ver por primera vez lo que sería perder a esa persona. Siempre ha querido, pero que no había como permitido que esos sentimientos surgieran, como hasta la superficie y toda esta cosa. Y la verdad es que la dinámica entre ellos dos me pareció súper cute, sobre todo porque al final hay un ligero drama, pero nada del otro mundo, obviamente no les voy a decir qué es. Pero es un libro que se lee igual como todos los de Julia Quinn, no sé si les ha pasado, no sé si los han leído, pero yo siento que se devoran. O sea, son libros que son súper súper fáciles de leer. Y la historia, a mí personalmente, de Marcus y de Honoria, a pesar de que es como la más normalita, podría decirse, aunque es en la que más corre peligro una vida, es muy normal, sí, pero es muy interesante y permite como que ellos dos vayan entendiendo que sienten el uno por el otro. Y es muy 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 bonito. Eso sí, como siempre les digo, y es la sensación que me ha dado como las otras sagas que he leído de Julia Quinn que no han sido de los Bridgerton. Los Bridgerton eran una saga, o sea, spicy, pero no tan spicy. O sea, tenían sus momentos. De todas maneras, esta gente en Inglaterra, yo qué sé, victoriana, eduardiana, no me sé las fechas, pero Inglaterra antigua, ¿no? Entonces, pues no se daban todo el tiempo. Pero los Bridgerton sí que tienen más Spice que los Rogue que vi, y siento que esta saga no es tan spicy para nada. O sea, tiene como un momento por libro y ya está. Por si están buscando eso, se los aviso, no lo van a encontrar tanto aquí. Ahora, el segundo libro que se llama Una noche inolvidable, creo que es de mis favoritos de esta saga, porque sigue la historia de Ann Winter y de Daniel Smythe Smith. Daniel es el hermano de Honoria y acaba de regresar a Inglaterra porque, digamos que tuvo que medio exiliarse, porque en un momento estaba jugando cartas con un amigo, se emborrachó, tal, y le ganó al amigo en las cartas, y ese amigo nunca perdía en las cartas. Entonces, este hombre le dijo como, dude, hiciste trampa, los egos masculinos saltaron, se terminaron retando a un duelo con pistolas al otro día, se dispararon mutuamente, y entonces Daniel le disparó en la pierna a Hugh, y resulta que el padre de Hugh es un tipo muy vengativo y le dijo como, o te vas del país, o te mato yo mismo aquí. Igual si te vas del país te va a seguir persiguiendo, pero va a ser más difícil, entonces lárgate. Total, este segundo libro empieza porque aparentemente Hugh, o sea, el herido en este duelo, nunca estuvo de acuerdo con lo que hizo su padre, entonces fue hasta Italia donde se había refugiado Daniel para buscarlo y decirle como, oye, ya hablé con mi padre. Hay unos términos en un contrato que dicen que puedes volver aquí, todo bien tal. Entonces, Daniel vuelve, y cuando vuelve justamente está sucediendo el concierto de las Smythe Smith, y Sarah Prentice, que es como una institutriz de una de las casas de por ahí, tuvo que reemplazar a una de las chicas Smythe Smith, porque fingió estar enferma por el musical, pues porque es una gran vergüenza, ¿no? Entonces, Daniel ve por primera vez a Ann Winter ahí tocando, y queda profundísimamente enamorado de ella casi a primera vista. La cosa con este libro es que Ann, a diferencia de las otras chicas de Smythe Smith, tiene unos secretos sobre su pasado, y nos da a entender desde el primer momento que ese ni siquiera es un hombre real, y que algo, pues, muy turbio le sucedió, pues, en sus primeros años. Bueno, no, en sus primeros años de vida, como a los 17, 20, yo qué sé. Entonces, tuvo que huir de su casa también, esconderse, cambiarse el nombre, porque también hay gente peligrosa, digamos que persiguiéndola. Entonces, mientras estos dos se ensarzan como en un romance, porque tienen una química impresionante desde el principio, y Ann no es tan... La palabra no es modesta, pero vamos a decir modesta. No es tan modesta como las otras chicas, porque ha tenido cierta clase de experiencia que le gustaría no tener, pero igual la tiene. Entonces, pues, sabe, digamos, del coqueteo, de las cosas que suceden entre un hombre y una mujer, o entre un hombre y un hombre, y una mujer y una mujer, del mismo modo, en el sentido contrario, en todas partes. Pero bueno, el caso es que hay como más avances en ese sentido, pero luego llega como este drama de que los dos tienen este pasado peligroso, él por el papá del chico al que hirió, y ella por el pasado que no les voy a revelar, pues porque es una de las cosas cool del libro conocerlo aquí. Entonces, como que está ese drama de mutuamente tratar de protegerse, es que soy muy peligrosa para ti, es que soy muy peligroso para ti, pero bueno, al final, como todos estos libros son de romance, las cosas salen bien, y toda esta cosa... Las cosas salen bien, y de verdad es uno de los libros más cool, porque creo que de todas las protagonistas, precisamente, Anne tiene como más profundidad, precisamente por esa historia de fondo que tiene. Y también Daniel es uno de los personajes masculinos como más espectaculares de este libro, o sea, es hermoso con ella, con todo lo que hace, con todo lo que le dice. En serio, creo que de estos hombres del cuarteto Smythe Smith, este es mi favorito, y yo lo amé. El siguiente libro, si no estoy mal en español, este ya no lo tengo, así que les estaré dejando la portada, se llama, creo que, La Suma de Todos los Besos, o en todo caso en inglés, se llama The Sump of All Kisses. Aquí tenemos a la pareja de Sarah Prentice con Hugh. Hugh, como les contaba, es el que estuvo en este duelo, y el que recibió el disparo en la pierna, y entonces quedó un poco como medio cojo, porque perdió parte del músculo, se recuperó muy mal, bueno, en fin, todas estas cosas. Y por otra parte, Sarah es la que pretendió estar enferma, y por eso Anne, la del libro anterior, la tuvo que suplir en esto del cuarteto y toda esta cosa. Si no recuerdo mal, es que de verdad estos árboles genealógicos se hacen un poco enredados con los libros, si no recuerdo mal, creo que Sarah es hermana o prima de Honoria, la del primer libro, y entonces siempre ha detestado a Hugh, porque por culpa de él, o sea, creen, pero en realidad fue del papá, por culpa de él, dice, fue que Daniel tuvo que exiliarse tantos años por fuera, y le causó tanto dolor a la familia y toda esta cosa. Entonces se detestan un poco, pero digamos que las circunstancias de este libro hacen que se vean forzados a pasar bastante tiempo juntos, porque hay, digamos, varios matrimonios de los libros pasados sucediendo, entonces tienen que convivir y toda esta cosa. Estoy jugando tanto con esto y me estoy divirtiendo tanto. Anyway, el punto es que sí, se ven forzados a pasar como mucho tiempo juntos, y se van dando cuenta poco a poco, pues que no son tan malos como creían, y que se atraen más de lo que creían, y que hay cosas ahí en medio, y que hay tensión y toda esta cosa, y me gusta mucho la actitud que tienen los dos en este libro, porque Sarah jamás piensa en la herida o en la discapacidad que tiene Hugh como algo malo, como se vería en esa época, sino que simplemente lo acepta como es, porque él obviamente tiene todos estos miedos de ninguna mujer me va a querer, ninguna mujer va a querer un viciado, cómo le voy a poner esa carga, una mujer si me caso con ella, yo qué sé, bla, 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 y también está como la duda eterna de que, a ver, la herida fue como en la pierna o lo que sea, pero estaban diciendo como, es que perdió mucha sangre, y entonces de pronto ya no le funciona el, you know, para concebir herederos, y toda esta cosa, entonces hay como todo un drama por ahí, pero además en este libro hay un drama mayor, porque se revelan los términos exactos del contrato que hizo Hugh con su padre, para que su padre dejara en paz a Daniel, y es una cosa súper extrema, y cuando Sarah se entera de eso, hay, mejor dicho, el acabose, y luego también al final, es que creo que este es uno de los libros más dramáticos, ahora que lo estoy recordando, obviamente no les voy a decir detalles, pero hay como hasta un secuestro por ahí en medio, de verdad, es como todo muy dramático, pero lo que me gusta también es que Sarah, a pesar de que pues es como de estas mujeres de esa época, todas tranquilas y tal, tiene un par de ovarios, o sea, de verdad, por no decir cojones, pero bueno, de verdad es una mujer súper firme, y cuando tiene que pelear, pelea, y cuando tiene que enfrentarse a la gente que de la que se tenga que enfrentar, se enfrenta, pero con los dos pies muy bien puestos en la tierra, o sea, es impresionante, y de hecho, ahora que lo recuerdo ya, dejando de lado como todo este drama y demás, que again, como esto es una novela de romance, todo sale bien al final, Hugh junto con Daniel, son mis dos personajes favoritos, es que maldita sea, los tres hombres de los tres primeros libros son espectaculares, y los amaría, y ojalá los hombres fueran así hoy en día, pero no, el punto, es que son espectaculares, creo que de los tres primeros, el dos y el tres son mis favoritos, el uno sería como el del tercer puesto, y el cuarto, del que les voy a hablar ahora, me, me enerva, de verdad, o sea, es como que lo detesté, con cada fibra de mi ser, no por ella, no por la protagonista, sino por el mal, porque claro, después de todos estos príncipes sacados de cuento, espectaculares, y con unos modales impresionantes, y no sé, con sentimientos cool, llega este petardo, les estoy hablando del cuarto libro ya, que se llama, los secretos de Richard, de Sir Richard Kenworthy, creo que le pusieron así también en español, espero, y resulta que aquí tenemos, a Sir Richard Kenworthy, y a Iris, que también es una de las Smith, que toca música, y toda esta cosa, pero ella, es como una persona, esta es como con belleza rara, no la describen per se, como si fuera albina, pero casi, entonces como que eso la hace un poco extraña, y toda esta cosa, y ha pasado varias temporadas en Londres, y le han propuesto un matrimonio, pero como que no le ha gustado mucho la cosa, entonces, no ha aceptado ninguna propuesta, entonces, Sir Richard va a estos musicales, la ve, y dice como, ah, es una gran mujer para lo que planeo, porque siempre sabemos desde el principio, que el man está planeando algo, y entonces, como que tienen una gran química, el man es muy atento, la trata muy bien, y toda esta cosa, pero luego, en el libro, y creo que incluso eso aparece en la sinopsis, él hace algo, para forzar el matrimonio, o sea, saben como que, típico, los pillan besándose, y dicen, hola, arruinaste, tienes que casarte con ella mañana, entonces, pues, eso pasa, entonces, se ven forzados a este matrimonio, ella no entiende muy bien, qué está pasando al principio, y de hecho, de las cuatro protagonistas, ella es la más ingenua, porque literalmente, no sabe, qué sucede, a la noche de bodas, entonces, pues, tienen que explicárselo, y se lo explican de una manera muy incómoda, y cosas así, pero bueno, el caso es que cuando se mete a esto del matrimonio, ve por alguna razón que este man no lo quiere consumar, y es como, ¿por qué? Si me dijeron que los hombres siempre querían hacer eso, o sea, ¿qué está pasando? Entonces, se va volviendo como de unas cosas muy raras, y la verdad es que cuando se revelan las verdaderas intenciones de Sir Richard, es súper decepcionante, a pesar de que en el libro tratan de enmascararlo, diciendo como si él sabe que lo que está haciendo está súper mal, y está muy enamorado de ella, y ella también lo ama, y lo que sea, pero es que es una cosa tan absurda, y es que para que entiendan lo absurdo que es, necesito decirles spoilers de este libro, entonces, si no quieren escucharlo, yo que sé, sáltense el video hasta el final, o déjenlo hasta aquí, pero necesito decirles qué pasa, para que entiendan lo cabrón que es este tipo. Resulta que él escogió casarse con ella desde el principio, porque sus padres han muerto, y entonces él es el encargado de sus hermanas, y resulta que una de sus hermanas está embarazada, y entonces dice que está embarazada como de un criminal, pero no porque la haya forzado, sino porque lo amaba o lo que sea, entonces, el man dice que para salvarle la imagen a esa hermana embarazada, y a la otra, porque por proxy se arruinaría la otra también, va a encontrar a una mujer que sea como súper maleable, Iris, y va a casarse con ella, y cuando estén casados, le va a decir que va a pretender que el hijo que está gestando su hermana, es de ella, o sea, de ese nuevo matrimonio, para que la reputación de la hermana quede bien, y nadie muera por ahí, o sea, literalmente solo quería a Iris para eso, luego que se enamora, y que todas estas cosas, pero es que la, o sea, la premisa me parece absolutamente absurda, a pesar de que la hermana tampoco quiere que eso pase, pero él está empecinado en que eso pase, y mientras tanto Iris piensa que ella está mal, porque la rechaza, y nunca consuman nada, porque claro, es que no pueden consumar nada, porque si Iris queda embarazada, pues no puede tener dos bebés en dos meses diferentes, si está pretendiendo tener el de la hermana, ¿no? O sea, es un mierda, la verdad, y es un libro que a pesar de que, lo que les digo, esconden como esa actitud, o esa decisión, en es que el tipo estaba súper enamorado, y sabe que lo está haciendo mal, es como, no, o sea, tú crees que, o sea, y lo verdadero es que Iris lo perdona, porque claro, al final no se hace este plan, sino otro, y todas estas cosas, pero, o sea, a mí, en un mundo hipotético, me proponen algo así, yo, iba a decir algo muy violento, pero digamos que, doy una patada, en un sitio muy específico, para que, ese espécimen, que se atrevió a proponer esa cosa, jamás pueda reproducirse, a lo bien, porque es que, es indignante, de verdad, qué cosa tan absurda, entonces sí, yo creo que de esta saga de los Smythe Smith, los tres primeros son espectaculares, y el cuarto, eh, o sea, si lo quieren leer bien, si se lo saltan, no pasa nada, y bueno, ya está, eso ha sido todo por mi reseña, de la saga de los Smythe Smith, espero que les haya gustado, espero que los haya dejado con ganas de leerlos, al menos los tres primeros libros, díganme en los comentarios, si han leído algo de Julia Quinn, los Bridgerton, los Rokesby, otra de las 543 sagas que tiene, díganme si están emocionados, por la temporada de los Bridgerton, que sale creo que en mayo, si no estoy mal, y pues nada, no se olviden de echarle un ojo, a Next Story, seguirme en mis redes sociales, darle like a este video, que se demoran dos segundos, suscribirse al canal, y nos vemos en una próxima ocasión, hasta entonces, bye, ¡Suscríbete al canal!